El Centro de Educación Física número 13 de Pehuajó comparte con la comunidad medidas de prevención en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. En algún momento, en cualquier lugar, alguien puede necesitar de tu ayuda. Atención inmediata de hemorragias. Para controlar una hemorragia activa, aplique presión directa con la parte plana de los dedos o de la palma de las manos sobre un vendaje estéril o un apósito limpio. Si ve sangre, observe cómo sale. En forma lenta, presione la herida. El sangrado cede fácilmente. En forma abundante, presione la herida con más firmeza por más tiempo. No haga torniquete. En caso de sangrado nasal, haga que la persona se incline hacia adelante y comprima las alas de la nariz con el dedo pulgar y el dedo índice. Si el sangrado persiste, puede requerir atención médica al igual que algunas hemorragias muy abundantes o que no ceden. Atención primaria de heridas. Lavar con agua corriente limpia hasta que no se muestre signos de material extraño. Si no hay agua corriente disponible, se puede utilizar cualquier fuente de agua limpia. Desinfectar. Coloque un antiséptico, clorexidina, yodo povidona o agua oxigenada. Luego, cubrir con un apósito estéril o con un paño limpio y seco. Hay heridas importantes o que se encuentran en regiones que comprometan la función que requieren atención médica inmediata. Atención en casos de quemaduras. Enfríe la quemadura con agua fría no helada, por lo menos hasta que se alivie el dolor. Probablemente entre 15 y 30 minutos. Retire todas las prendas de vestir y las alhajas que no estén adheridas y se puedan quitar de la zona quemada sin ejercer fuerza. Deje intactas las ampollas. Cubra la zona quemada con un vendaje limpio y seco o con una bolsa o film plástico. No aplique lociones, cremas, ungüentos o remedios caseros en la región quemada. Hay quemaduras que requieren atención especial e inmediato traslado al hospital. Algunas de ellas son por inhalación, quemaduras en cara, manos genitales o articulaciones, quemaduras eléctricas, químicas asociadas a traumatismos en niños y ancianos o de gran superficie corporal. El Centro de Educación Física número 13 de Pehuajó les desea un buen año cuidándonos entre todos.